Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Y oramos especialmente por el fin de esta pandemia, de este coronavirus En el mundo entero, en Colombia y en los diferentes países Vamos a orar también especialmente por cada una de las familias Oro por mi familia también, para que esté completamente sana y salva Oro por las diferentes intenciones que ustedes también han puesto a través de esta Eucaristía Escribiéndome a través del WhatsApp Oro por Joaquín Valencia, también por la familia de Ruth y su esposo Danilo Sus hijos Viviana, Oscar, Sebastián Oramos por la familia Zules Oramos en este día también por todos los gobernantes del mundo entero Para que puedan tener la sabiduría necesaria para afrontar esta crisis Oramos también por nuestro arzobispo Monseñor José Rubén García Matiz Y los demás obispos, sacerdotes, seminaristas, subdiáconos, religiosos y religiosas Oramos también en este día por cada una de las enfermeras, médicos Por cada uno de los profesionales de la salud que están atendiendo esta crisis Por la fuerza pública también, por los policías, soldados, fuerza aérea, marina Por los organismos de socorro Por los bomberos, defensa civil, Cruz Roja Por cada uno de los organismos humanitarios que están atendiendo esta pandemia Y que hacen posible de que haya una mejor calidad de vida en cada hogar E iniciemos en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano Y la comunión del Espíritu Santo Este con cada uno de ustedes Hermanos, antes de iniciar, pidamos perdón a Dios diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 Señor Señor Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Oremos, Padre amado misericordioso, muestra tu amor y benevolencia con todos tus hijos que en este día claman que haya victoria y sanación en los cuerpos y su espíritu. Por el mismo Cristo Señor nuestro. Amén. Vamos a escuchar, hermanos y hermanas, la palabra de Dios para este día. Los que tengan en su casa su Biblia pueden buscar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, del 40 al 53. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos de la multitud al oír a Jesús decían, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros discutían si este era el Mesías. Otros simplemente se expresaban y decían, no puede ser este acaso el Mesías, viene de Galilea. Pues las escrituras dicen que el Mesías debe de nacer en el linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa del mismo Jesús. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie se puso en ese camino hacia el arresto. Cuando los guardias del templo regresaron entonces para avisar que no habían arrestado a Jesús, los fariseos, los principales sacerdotes, todos se preguntaban, ¿por qué no lo trajeron? Bueno, ellos decían, no hemos visto en ninguna parte un hombre que hable así como este. Así que los fariseos se burlaban y decían, ¿acaso ustedes también se dejaron contagiar? ¿No ven que este no es el hijo de Dios? Es un blasfemo. Así que uno de los principales, Nicodemo, que era líder, le dijo a ellos, ¿no hemos visto a otro hombre igual que este? Además, ¿es legal condenar acaso a un hombre sin darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. Entonces ellos decían, ¿eres Galileo? ¿Acaso no sabes que las escrituras dicen, y compruébalo tú mismo, que jamás ha salido un profeta de Galilea? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie ha salido de Galilea como profeta. ¿Acaso ha salido algo bueno de ese lugar? Este evangelio en el día de hoy nos muestra cómo los fariseos se sentían acorralados porque el mismo Jesús mostraba prodigios, mostraba milagros y mostraba maravillas patentes que ni siquiera ellos podían hacer. Y era lógico que la envidia, era lógico que esa enemistad que ellos tenían con Jesús se veía reflejado en cada acción, en cada palabra que ellos tenían. Y siempre esta palabra que ellos usaban iba en contra de ellos mismos porque Jesús no necesitaba hacer nada para darse a entender a la multitud. Y en esta ocasión nuevamente es uno de ellos, Nicodemo, quien sale a relucir que este hombre tiene realmente el linaje de David aunque ellos simplemente no lo querían reconocer. Ahora bien, hermano y hermana, en esta situación en la que nosotros nos encontramos es muy fácil que se nos olvide quién es Jesús y se nos olvide reconocerlo como Salvador nuestro. ¿Por qué? Porque viene la desesperación, la tristeza, porque viene el estrés, porque viene la desesperanza, la falta de fe. Y es muy fácil que nosotros también perdamos la cabeza y digamos este no puede ser realmente mi Dios, el Mesías al que tanto he esperado. Porque a veces queremos que los milagros sean patentes, que sean rápidos e inmediatos. Pero no nos damos cuenta que el tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro. El tiempo de Dios es perfecto. Y tal vez lo que nosotros hemos pedido en este momento y no se nos ha dado es porque tal vez no es el momento apropiado. Por ello, hoy en este día, hermano y hermana, entrégale al Señor esa dificultad que tienes para que sea Dios dándote ese ánimo, dándote esa fuerza, esa luz, esa esperanza que no se debe de perder en ninguno de nosotros si creemos en Cristo. Más aún en estos tiempos en los que nosotros estamos viendo tantas dificultades en el mundo entero, donde muchos estamos viviendo una cuarentena para poder salvar nuestras vidas y salvar la vida de otros. Pero aún así, el Señor nos permite conectarnos a través de este medio para que así podamos también compartir entre hermanos la palabra de Dios como nos habla Hechos de los Apóstoles. Y se reunían y compartían el pan. Aunque en estos momentos, hermano y hermana, no estamos presencialmente, pero sí estamos espiritualmente y virtualmente en cada hogar y en cada celular, en cada computador o table, donde ustedes puedan retransmitir esta palabra de Dios en el día de hoy. Es importante que reconozcamos quienes vienen de parte del Señor. Porque muchas veces le cerramos la puerta al otro porque decimos que este no puede darme nada, porque este tal vez, ese mensaje que está dando, no me interesa. Pero en estos momentos difíciles es donde más nos tenemos que acercar a Dios. No importa, hermano, a qué religión o a qué iglesia pertenezcas, acércate a Dios y entiende que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y si creemos en Él, tendremos vida eterna. Tal vez este cuerpo mortal se pueda desgastar. Tal vez este cuerpo mortal pueda destruirse. Pero no vamos a dejar que el espíritu maligno atente contra nuestra vida y contra nuestro espíritu. Es importante también entender, hermano y hermana, que en estos tiempos difíciles es donde más tenemos que buscar la presencia del Señor y lo podemos encontrar a través de la Santa Misa y escudriñando la Sagrada Escritura. Hoy en este día, hermano y hermana, vas a entregarle todo a Dios para que Él sea el que te guíe, para que Él sea el que te transforme y te llene de fe y de esperanza. Porque si creemos en Cristo, nada ni nadie podrá derrotarnos. Hermano y hermana, todo lo vamos a dejar en manos de Dios en este día. Sigamos con nuestra celebración eucarística. Te alabo, te alabo en verdad. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario, es nuestro deber darle gracias a Dios en todo momento. Por eso en cumplimiento de su voluntad, extendió los brazos en la cruz y así adquirió un pueblo santo. Por eso nos unimos a los coros de los ángeles cantando sin cesar tu gloria diciendo Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están El cielo y la tierra de tu gloria Dios del universo llenos están El cielo y la tierra de tu gloria Osana, osana, osana Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, eres en verdad, Padre fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión del Espíritu Santo Para que se conviertan en cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Porque cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó el pan, lo bendijo Y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes y muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío Aumenta nuestra fe y danos la paz Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz en sus santas y venerables manos Lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío Aumenta nuestra fe y danos la paz Hermanos y hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Celebrando esta Eucaristía en este día Nos unimos a nuestro arzobispo Monseñor José Rubén García Matiz Monseñor Erick Y de todos los demás obispos y sacerdotes De nuestra comunidad religiosa Viejos católicos en Colombia y el mundo Y así con la Virgen María Madre nuestra Los santos apóstoles y mártires Podamos contemplar la vida eterna Y cantar tus alabanzas diciendo Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente Y la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Vamos a orar con la oración universal Que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Podamos ser libres y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria por siempre Señor El Señor esté con ustedes En ese amor de Cristo Desen un saludo de paz Ahí en sus hogares Corcero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Corcero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Guarde nuestra alma Para la vida eterna Amén Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él de corazón Oh Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Oh Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Oremos Oh Señor Jesús Que a través de la Eucaristía Y de la palabra Nos muestras tu amor Y tu gracia Permite que podamos compartir A través de la lejanía Con todos los hermanos Para que seamos una sola familia Por Cristo Señor nuestro Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompaña siempre Amén En el amor de Cristo Podemos continuar en paz con Dios Demos gracias al Señor Recuerden hermanos y hermanas Que todos aquellos que quieran Dejar sus intenciones Nos pueden escribir a través Del número de celular 311-778-4946 Por ahí estamos recibiendo Las inquietudes Todas las oraciones y peticiones Para que puedan ser leídas En la Santa Misa Recuerden también Que quienes quieran Ofrendar de manera voluntaria Para que podamos hacer esta misión Cada día mejor Y pueda llegar a cada uno de ustedes También me pueden escribir Al número de celular Y de manera voluntaria Ustedes los que quieran Y puedan Recibiremos esa ayuda Para que podamos Fortalecernos acá también Que Dios los bendiga En este día Y nos vemos mañana Nuevamente En la Misa Dominical Dios los bendiga Bendita tú Entre las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Dichosa tú Pues has creído Que se cumplirá Lo que el Señor Bendito el fruto Bendito el fruto